Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Evangelios Lunes 4 de octubre Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios. Se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor En memoria de San Francisco de Asís, Religioso Construir un mundo mejor Implica necesariamente Tratar de ser prójimo de quienes nos rodean. La parábola del buen samaritano, Que en el fondo es una representación de Jesús mismo Que quiere enseñarnos Que nuestro amor No debe manifestarse simplemente en palabras Y que solo será perfecto Si llega a abarcar incluso A quien se dice nuestro enemigo. La ejemplificación del prójimo No en el caído en desgracia Sino en el solícito samaritano que lo ayuda Es una insistente llamada a imitarlo Haciéndose solidarios Con los necesitados Encuéntranos en nuestras redes sociales Como Semanario Y Arquimedios GDN Y Arquimedios GDN Encuentranos en nuestras redes sociales Sino en las redes sociales